Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Alejandro Peterson. Él es un experto sobre todo el tema de energía masculina, tema de autoestima, también relaciones y bueno, muchas otras cosas. Y a lo largo de la entrevista hablamos acerca de cómo evaluar si tienes una autoestima bajo, cómo levantar tu autoestima y crear amor propio. Y de ahí pasamos a hablar todo acerca de energía masculina, entrando al tema sobre el impacto que tiene en una etapa de seducción, como también en una etapa para fortalecer una relación. Y de ahí también hablamos sobre el impacto de la energía masculina en la carrera profesional del hombre, como también en crear emprendimientos y cómo está correlacionado todo eso. Y por último, finalizamos hablando acerca de terapias y métodos para poder balancear y también crear esa energía masculina y poder trabajarla nuevamente. Realmente es una entrevista increíble. Yo creo firmemente en todos estos métodos, terapias que hemos hablado y también sé lo importante que es poder aceptar, en ese caso se podría decir, tu sexualidad, tanto en la energía masculina como también en la femenina. Ya, realmente es una entrevista increíble. Estoy seguro que van a poder sacar muchísimos aprendizajes, van a tener que tomar notas de muchas de estas cosas. Así que, con eso, déjenme saber qué piensan en los comentarios. Ya, suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Y si les gusta este tipo de contenido, ¿no? Realmente estoy súper motivado a mostrarles las cosas que han impactado mi vida. Y, definitivamente, el tema de aceptar la energía masculina, cómo canalizarla y poder entrar en ese proceso para poder trabajarla, ha tenido un impacto grande en mis emprendimientos. Así que, van a poder escuchar el impacto que Iván ha traído en la vida de Alejandro, en sus emprendimientos, la abundancia que ha traído. Así que, bueno, con eso, espero que disfruten este episodio tanto como yo. ¡Hola, Alejandro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores Podcast. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mira, Alejandro, la verdad que ando súper emocionado por lo que nos vas a compartir hoy día. Como te comentaba, pero en entrevistas son temas que nuestro diario no está muy acostumbrado, escuchar, es más, creo que en Latinoamérica no está muy acostumbrado a escuchar acerca de todo el tema que es la energía masculina, este autoestima. O sea, que ya está poniendo, es un tipo de contenido que está poniendo más popular, ¿no? Pero quisiera que tú nos compartas cómo te metiste a este mundo, cómo te empezó a interesar todo esto, porque no suele haber mucho contenido de esto en español. ¿Y cómo es que tú te cruzaste con esto? Bueno, Marcelo, mira, yo empecé leyendo libros de seducción hace muchos años, el libro de Mario Luna, de David de Angelo. Creo que empecé a comprender medianamente las dinámicas sociales. Nunca fui el mejor seductor del mundo, tampoco el peor. Tenía ahí, digamos, ciertas habilidades. Pero algo que me fui dando cuenta es que tenía mucha dificultad para entablar relaciones sanas donde hubiera un desarrollo o una evolución de largo plazo. Y luego me empecé a topar que la gran mayoría de las personas que hablan sobre temas de seducción no mantienen relaciones sanas de largo plazo. No es un invento. Von Markovic, que creó el método Mystery, lo divorciaron. A Neil Strauss lo divorciaron. Mario Luna no tiene una relación estable de largo plazo, ni Álvaro Reyes, ni la gran mayoría de personajes que hablan de una gran capacidad de poder entablar relaciones de largo plazo cuando en realidad no se está demostrando con hechos que ocurra eso. Cuando yo empecé a tener fracasos en mis relaciones de largo plazo, empecé a preguntarme en qué estoy fallando. Porque no me ocurrió una vez, me ocurrió varias veces. Y en más allá de decir, el hijo mal o la persona que tengo enfrente no tiene las características conductuales que yo deseo, empecé a indagar en qué estaba fallando yo. Empecé a leer libros como The Rational Male de Rolo Tomasi, el libro del Dr. Robert Glover de No More Mr. Nice Guy. Pero en cierto momento me topé con un libro que se llama El Camino del Hombre Superior de David Deida. Y ahí algo me hizo click en términos de qué es la energía masculina, la energía femenina, qué buscan los hombres dentro de una relación, las mujeres. Y empecé como a unir puntos entre la seducción y la masculinidad. Y luego circunstancialmente personas de mi alrededor me pedían tips, consejos. Hoy me está pasando esto con mi chava, me dejaron plantado. Y se empezó a generar un rumor de que yo conocía sobre el tema. Me estuvieron diciendo, sube contenido en redes, sube contenido en redes. Me tardé un año en subir contenido en redes. Y cuando lo subí me di cuenta que a la gente le gustó mucho mi contenido y ya me seguí haciendo eso. Pero fue más o menos fortuito. Buenísimo. Mira, acá quiero hacer una conexión con este tema de la audiencia. O sea, definitivamente es un tema que a mí me encanta. Yo lo aprendí ya casi como hace unos 2, 3 años que empecé a meterme mucho sobre este tema. Cuando tenía alrededor de unos 24 años. Pero lo que quiero dar énfasis es, lógicamente, yo creo firmemente en el lado masculino. O sea, acá hablamos mucho acerca de emprendimiento, sobre crear. Y yo realmente creo firmemente que es el rol masculino de poder proveer. Desde un lado, obviamente, poder crear, ser responsable, poder crear, tener esa habilidad. Y poder brindar esa, quizás, seguridad y protección hacia, bueno, en este caso su pareja, su mujer. Quisiera ver un poco qué piensas tú al respecto sobre eso. Desde una perspectiva de energía masculina. Y de ahí, bueno, vamos fluyendo con lo demás. Estoy de acuerdo con lo que tú postulas. Y lo primero que debe de comprender el ser humano es que los hombres y las mujeres no somos iguales. Y aquí es donde brincan las mujeres. Se dicen, no, sí, no, no somos iguales. Hacemos lo mismo, que es muy distinto. Claro. Yo no estoy hablando en términos de valor, el hombre vale más que la mujer, porque es una postura de machismo. Tampoco estoy diciendo que la mujer vale más que el hombre. Hay un igualitarismo de valor. Pero en cuanto a funcionalidad, zonas, características conductuales, características físicas, psicológicas, psicoemocionales, hormonales, bioquímicas, hay grandes diferencias. Y no es tan a discusión. Aunque haya mujeres que brinquen, no, Alejandro, eso es de un macho. Bueno, si yo pongo una foto de un hombre y de una mujer desnuda, de cien mil personas que la vean, las cien mil van a saber cuál es el hombre y cuál es la mujer. Si fuéramos iguales, no sabrían distinguirlo. Esto también ocurre en términos hormonales, biológicos, conductuales. Pero además tiene que ver con algo mucho más profundo, que es con un diseño divino. O sea, el universo, la madre naturaleza, el campo cuántico, la deidad, Dios, o como cada quien quiera concebir, a la fuente creadora de vida, creó complementos idóneos. No, no creó a un solo género, creó dos géneros que son complementarios, complementos idóneos. La mujer está diseñada para recibir, para nutrir, para multiplicar, conectada a la emoción, conectada a la sabiduría, al corazón, es empática. Y evidentemente los dones femeninos no son excluyentes del hombre y los dones masculinos no son excluyentes de la mujer. ¿A qué me refiero? Cuando yo postulo la mujer es muy intuitiva, no estoy diciendo los hombres no tenemos intuición. Cuando yo digo la mujer es emocional, no estoy diciendo los hombres no tenemos emociones. Cuando digo el hombre es muy racional y argumenta lógicamente, no estoy diciendo que la mujer no razone y no pueda argumentar lógicamente. Estamos hablando de dones o características que están más desarrolladas para que se formen complementos. El hombre está conectado al hacer o a la acción. La mujer está conectada al ser o a la intuición. Y entonces, cuando hay un hombre verdaderamente masculino, la mujer entra de manera inmediata en su energía femenina. Se vuelve más nutriza, más amorosa, más compasiva, más empática, más sensible, más sensual. Y lo que está faltando el día de hoy, desde mi punto de vista, es hombres recargados en su masculinidad. Claro, totalmente. ¿Podrías compartirnos un poco acerca, quizás específicamente al lado de la energía masculina, qué beneficios, qué cambios es lo que tú ves cuando un hombre sabe aceptar esto, sabe recibirlo, sabe transmitirlo y, bueno, lo trabaja igual? Bueno, es la energía base, la energía fuente del hombre. Un hombre reencargado en su energía masculina es un hombre, para resumirlo en una palabra, mucho más funcional. Es un hombre más funcional, más atractivo, con mayor capacidad de logro, con mucha mayor inteligencia o capacidad de razonar, porque emite o toma decisiones desde la razón y no desde la emoción, que es lo que le está ocurriendo a los hombres actualmente. Están altamente debilitados emocionalmente y los vuelve hombres débiles, reactivos, sumisos, hipercomplacientes, sin capacidad de poner límites, sin capacidad de expresar sus necesidades emocionales. Y esto hace que la mujer se despolarice y se recargue en su energía masculina. Vemos mujeres súper direccionadas, con gran capacidad de logro, tratando de buscar cargos o puestos importantes, pero también a la par, que es cuando más dinero ha ganado la mujer en toda la historia de la humanidad, también es cuando la mujer está consumiendo más del 83% de los ansiolíticos y antidepresivos que se producen a nivel mundial. Claro, y tiene mucho sentido. Mira, te escuché hablar una vez acerca de la desmasculización, si no estoy mal, si no es la palabra correcta. Personalmente creo que sí he pasado por una etapa de esas, específicamente una relación, no en una relación que sí exigía mucho de mí, te podría decir, y poco a poco es ahí que me crucé igual con tu contenido y demás. Entonces, quisiera un poco que expliques qué es esto, cómo se da a la audiencia y cómo ellos podrían estar conscientes si ellos están pasando por algo así, que es una relación, porque creo que es súper común que específicamente ocurra una relación, más que estando en una etapa de soltería o quizás, ¿no? Sí, ocurre, o sea, el proceso de desmasculinización ocurre por no comprender qué es lo que está haciendo la mujer dentro de la relación, y qué es lo que está haciendo la mujer dentro de la relación, intentando fortalecer al hombre. El hombre, o la energía masculina, es una energía que crece a través del reto, del conflicto, del desafío. Por ejemplo, la energía femenina, en cambio, es una energía que crece a través de la alabanza o del elogio. Por ejemplo, si yo quiero que mi pareja se integre mucho más al gimnasio, es mucho más inteligente que un hombre le diga a una mujer, te ves espectacularmente sensual cuando te pones los leggings y entrenas, a decirle que estás poniendo gorda. Sin embargo, a un hombre es mucho más efectivo que yo te diga, oye, Marcelo, te apuesto a que yo te puedo ganar en esto y en esto y en esto, y te reto y te desafío. Es mucho más masculino. Ahora, cuando un hombre entra a una relación de largo plazo, noviazgo, matrimonio o en unión libre, uno de los roles de la mujer va a ser tratar de intentar mover al hombre de su propósito de vida y desestabilizarlo emocionalmente con el objetivo profundo de que el hombre siga apuntando a su propósito de vida y que los intentos de moverlo emocionalmente lo fortalezcan más. El problema es cuando te hacen pruebas de congruencia y en lugar de fortalecerte te vas debilitando. Ejemplo, que te diga tu pareja, Marcelo, oye, Marcelo, veo que estás viendo diario al gimnasio, hay una chica que está muy guapa, se te está quedando viendo, ya no vayas al gimnasio, Marcelo, mejor quédate en la casa y yo te hago unos chilaquiles. Entonces, Marcelo, deja el gimnasio. Oye, Marcelo, no me cae bien tu amigo Rodrigo, es como que bastante toma y bastante mujeriego, ya no vayas a jugar dominó los jueves con tus amigos. Y entonces, Marcelo renuncia al dominó. Y van, renuncia tras renuncia, tras renuncia, tras renuncia, hasta que llega un momento donde pierde tanto su atractivo el hombre que la mujer le pierde el respeto, la admiración y se rompe el drive sexual. En ese momento, la mujer que está polarizada ya en la energía masculina va a tomar el rol de búsqueda de la libertad y el hombre entra en su energía femenina y empieza a buscar el amor. Y es donde ves a los, no me dejes, por favor, yo soy culpable, voy a cambiar, voy al psicólogo, destrozados, hechos pomada, porque yo creo que hay un daño hasta el núcleo del estado del ser del hombre. Hay hombres que entrando en esta polarización femenina, y no te voy a hablar de uno ni de dos, cientos de miles que llegan al suicidio, entre ellos tanto de Burdén, o sea, hombres conocidos y famosos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por no comprender las pruebas de congruencia y empezar a romper con su marco, con su vida, con sus valores, con sus principios, y empezar a hacer caso para tratar de cubrir las necesidades emocionales de una tercera persona, que al final de cuentas le va a perder la admiración y el respeto, porque la mujer no busca un pelele, o no busca un hombre sumiso, o un hombre con incapacidad de establecer límites, o de decir que no cuando se requiere. Exacto. Y acá quiero hacer doble clic en ese tema, porque era algo que sí me pasó en esa relación que estoy mencionando, y lo digo abiertamente, en un sentido de que me pasó tal cual como lo estás describiendo, en un sentido que quizás algunos síntomas que igual veía era un estado de comodidad de mi lado. Yo siempre he sido una persona sumamente ambiciosa, trabajando hacia mis objetivos y demás, pero llegué a un estado de comodidad de cómo me sentía, perdí ese apetito de hambre, de ambición. Y segundo, que noté en esa relación, era cómo te drena y te separa hasta quizás de amigos, específicamente amigos, obviamente otros hombres. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Por lo menos de mi lado, igual sentí que se pierde ese sentido de competencia, y obviamente metiéndome más al tema en lo importante que es estar para el hombre constantemente compitiendo como seres, o sea, como animales, o sea, produce hasta un tema de más testosterona, o sea, te hace canalizar bien esa energía de hombre en estar en un estado de competencia, siempre. Quisiera un poco que quizás, o sea, acá quiero entrar un tema, porque justo cuando empecé a averiguar de todo esto, me crucé con algo de que es importante que un hombre sepa canalizar tanto su energía masculina como también la femenina al mismo tiempo. O sea, hay como un cruce de información sobre esto, ¿no? Quisiera un poco saber qué es lo que tú quieras sobre esto, cómo puede hacer esto una persona, qué se refiere con ese tema de energía femenina, y encontrar ese balance entre lo masculino y lo femenino. ¿Tú crees en eso o no? Bueno, sí creo que los hombres y las mujeres tenemos energía masculina y femenina. También creo que hay hombres, se calcula que más o menos entre el 85 y 90% de los hombres heterosexuales sobre la faz de la tierra tienen una energía base masculina. Más o menos el 5% tiene una base femenina y el otro 5% una base neutral. Los hombres masculinos buscan mujeres femeninas, los hombres femeninos buscan mujeres masculinizadas, y los hombres neutrales buscan mujeres neutrales, que son personas con una líbido baja, no les importa tanto el sexo, etc. Y esto está comprobado. Ahora, ¿a qué me refiero con dones masculinos y dones femeninos? Cada cualidad o característica complementaria entre hombre o mujer tiene su contraparte. El hombre está conectado a la razón, la mujer está conectada a la intuición. El hombre expresa valentía, la mujer expresa empatía. El hombre está conectado a la acción, la mujer está conectada al ser o a la seriedad. Cuando un hombre, el hombre va por metas, va por proyectos, es direccionado, es unifacético, es resolutivo, la mujer es empática, está más conectada al sentir, toma decisiones a través de la emoción, tiene fluctuaciones de posturas en base a la fluctuación de lo que está sintiendo. El hombre expresa lo que piensa, la mujer expresa lo que siente. Ahora, no estoy diciendo que los hombres masculinos solamente ejecutemos conductas de valentía, de razonamiento, de argumentos lógicos, direccionados. Hay momentos donde puedes conectar con las emociones, hay momentos donde puedes ser un poco más empático, pero en el fondo, en el núcleo, el hombre masculino está mucho más recargado en sus dones como hombre que en sus dones femeninos. Buenísimo, sí, sí, tiene mucho sentido. Ahora, quiero un poco tocar el tema del autoestima, específicamente desde un lado masculino. Lógicamente, juega un rol importante, saber canalizar y estar seguro de esta energía masculina para llegar a tener esta autoestima. ¿Qué piensas tú respecto a eso? ¿Qué rol juega para ti la energía masculina en cuestión de formar la autoestima, amor propio de un hombre? La autoestima es la base, desde mi punto de vista, para poder formar un vínculo sano con cualquier otro ser humano. En el fondo, en el fondo, en el fondo, el problema de los hombres es que han perdido amor propio o autoestima. Por lo menos, la gran mayoría de los hombres con los que trabajo, con los que doy talleres, con los que doy cursos, vienen de un proceso de una autoestima muy deficiente, un concepto personal negativo y desde ahí, todo lo que intenten ejecutar no va a funcionar. ¿Por qué? Porque todas las acciones están precedidas por pensamientos y emociones. hoy hay una gran cantidad de contenido en redes sociales donde algunos expertos para ligar proponen técnicas o estrategias conductuales que nunca le van a servir a una persona que no tenga el mindset y los anclajes emocionales y los anclajes emocionales para que las conductas sean congruentes. Es decir, si algo es imposible en esta vida es pretender ser lo que no somos. Por ejemplo, Marcelo, ¿tú qué tan bueno eres bailando salsa? Cero. O sea, no, 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 no es algo que me atrae, sí. Ok. Imagínate que yo te diga, oye, Marcelo, súbete a la tarima a bailar con esa chava y hazle, hazle como si fueras profesional. Ya después que te vean que no bailas, pero ahorita hazle como profesional. ¿Tú crees que se puede? No, 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 para nada. Es imposible. Y si a un hombre inseguro le dicen ve y lígatela como un hombre alfa, que un hombre alfa es un hombre seguro de sí mismo, estable emocionalmente, que no busca aprobación y validación externa, para ese hombre inseguro es exactamente lo mismo que para ti bailar salsa o que a mí me digan maneja una moto de pista si nunca me he subido una moto de pista. Entonces, pretender que un hombre puede ligar o ser atractivo a través de clonar conductas es una estupidez. Si eso funcionara, bueno, el asunto está arreglado, mañana vayan a ver la película de James Bond Todos los Hombres y clonenlo. Y ya. Claro. Sí. Se resolvió el confío. Acá quiero hacer doble clic en esto, porque normalmente lo que veo que tiende a pasar es que a veces un hombre y yo he sido culpable de esto en una ex relación igual, tratar de moldearme a la mujer, no lo que quiera la mujer. Gran ejemplo, querer ir al campo o querer ser una persona aventurera, de ir a dormir en carpas, no sé, cosas así, que lógicamente va más allá de lo que no es la persona que soy. ¿Qué opinas tú respecto a eso, el tema de el hombre moldearse en cuestión a una mujer en ese sentido? Quien debe de moldearse siempre, de hecho, uno de los dones femeninos es la flexibilidad y uno de los dones masculinos es la fortaleza y rigidez. Quien debe de meter en su marco a la mujer es el hombre y además la mujer quiere entrar en el marco del hombre. Tú nunca vas a encontrar una mujer que diga ay, quiero entrar en la vida de ese hombre porque se ve aburrida, patética, no hace nada, no tiene amigos, no tiene vida social, nunca. La mujer quiere entrar en la película del hombre cuando la película del hombre es una película que tiene aventura, acción, drama, sensualidad, sexualidad, sentido del humor, la mujer quiere entrar al marco y el hombre debe de meter en su marco, esto es hasta bíblico, el hombre es cabeza de familia, el hombre es quien debe de dirigir las interacciones, el hombre es quien debe de sacar o contener el estado emocional de la mujer y hoy está faltando muchísimo eso. Totalmente, hace unos minutos estábamos hablando del tema de la autoestima, ¿cómo te das cuenta las personas escuchando esto, principalmente hombres en este caso, como cualquier otra persona que están con autoestima bajo? Bueno, el término más fácil, yo por eso hablo tanto de relaciones interpersonales porque en el fondo no me dedico a esto, la gente cree que soy un gurú de la seducción y un gurú de la masculinidad, conozco el tema, me encanta, pero mi pasión es el desarrollo del hombre y de la mujer a través de procesos meditativos y técnicas de liberación emocional. Ahora, ¿cómo sé que el hombre tiene una autoestima en el suelo? porque se la pasa buscando aprobación y validación externa. Alejandro, ¿qué hago para ligarme a Juanita? Alejandro, conocí una chica, es increíble, tendrías que conocerla. No existen mujeres increíbles que estén paseando por el planeta Tierra porque son tu media naranja, eso es un mito. Cuando un hombre está lleno en términos emocionales, no busca aprobación y validación porque ese hombre se encuentra autoaprobado y autovalidado. Hoy me topo con hombres que se sienten dolidos literalmente porque los dejaron en visto. Si un hombre se siente dolido emocionalmente porque lo dejaron en visto, ¿cómo va a responder el día que tengan que cambiarse de país? ¿Cómo va a responder el día que tenga un hijo con una enfermedad grave? ¿Cómo va a responder el día que lo corran del trabajo y no lo liquiden? La mujer lo siente y por eso hoy hay tantos hombres incapaces de mantener o de establecer un vínculo con una mujer porque están totalmente despolarizados, no tienen autoestima y no tienen autoconcepto. Cuando un hombre no tiene autoestima, lo que va a buscar es tener actos de compensación con las mujeres. Como yo valgo uno y percibo que ella vale diez, sí mi vida, lo que tú quieras, yo paso cuando tú quieras, yo te compro lo que tú quieras, yo cancelo mis planes cuando tú quieras, tú cancélame la cita las veces que sea y yo voy a hacer lo que tú digas y desde ahí menos caso les van a hacer. Entonces, ¿cómo me he dado cuenta? Pues, es evidente que no tienen autoestima porque están buscando que alguien les aplauda, les aprueba, les haga caso, creen que van a llenar los vacíos emocionales a través de actos de aprobación y validación externa. Eso no es cierto. Si a ese hombre sin autoestima le conseguimos novia y le pagamos a la novia para que la haga de novia, ese hombre va a seguir siendo infeliz. No hay nadie ajeno a ti que pueda hacerse cargo de tu estabilidad emocional. No estoy diciendo que no es increíblemente satisfactorio compartirte desde el amor y desde la libertad en completud con otra persona, desde el amor y desde la libertad en completud para que se forme una pareja sana que es una pareja sana, un equipo que tiene objetivos en común y objetivos individuales donde ambos están creciendo de manera más rápida y orgánica de lo que lo harían de manera aislada. Totalmente. Hablas de que normalmente las personas que llegan a ti tienen obviamente un tema de una autoestima bajo, o sea, la gran mayoría. ¿Qué proceso haces tú para poder levantar el tema de su autoestima, poder balancearlo? Normalmente, obviamente es un proceso, pero ¿qué rango de tiempo tú podrías decir? Obviamente es un proceso diferente quizás para cada persona, pero ¿cómo funciona ese proceso? ¿Cómo tú levantas la autoestima de una persona? Mira, yo he sido un buscador a lo largo de mi vida y he hecho todo lo que me ha pasado por enfrente para buscar ser una persona mejor a mis versiones anteriores y en ese sentido tengo muchos elementos funcionales. ¿Cuál es el proceso? Lo primero que hago es que tomen conciencia. la gran mayoría de los hombres están en una posición de víctimas. No me valoran, yo lo di todo, no me respetan. Cuando a mí los hombres me dicen yo lo di todo en la relación y me mandaron a volar, yo le digo cuéntame ¿qué diste? Pues me quedé sin amigos, vendí mi moto, vendí mis pasiones, me dediqué a ella y dije eso no es dar, eso no es dar. Un hombre que verdaderamente está dando, se está construyendo, se está respetando, se está valorando, está poniendo límites, tiene estructura conductual, tiene metas, hobbies, proyectos, pasiones, vida social activa y desde la completud vas. Pero un hombre que dio amigos, pasiones, proyectos, trabajo y que se quedó en la ruina emocionalmente por un autoabandono no dio nada, absolutamente nada. Al contrario. Entonces, primero lo que tomen conciencia para que se den cuenta de que no es que no me valoran, es que no me valoro. Las personas te van a valorar y a respetar en los mismos términos que tú te valores y te respetes. Y si no te valoran y no te respetan y tienes autoestima, tú te das la vuelta y sigues con tu vida. Punto. Entonces, es muy evidente que los hombres tienen la autoestima en el piso. Ahora, después de que tomen conciencia, los llevo por procesos de meditación. Todas las meditaciones que yo propongo son meditaciones del doctor Joe Dispenza y están totalmente basadas en neurociencia. Lo que se busca es cambiar bioquímicamente la producción de cortisol y adrenalina por dopamina, serotonina, oxitocina, melatonina, todas las hormonas del bienestar para que haya un cambio bioquímico, hay un cambio genético, o sea, en términos de la epigenética, hay una reestructuración de las conexiones sinápticas a nivel cerebral y verdaderamente se crea un nuevo, una nueva personalidad, un nuevo estado del ser. ¿Cuánto lleva? Se empiezan a ver los cambios a partir del día 30 notables. ¿En cuánto tiempo se puede construir un hombre en su totalidad? Es un proceso vitalicio. Todos los hombres estamos en mejora continua hasta el último suspiro de nuestras vidas. Claro. Definitivamente quiero hacer doble clic de ese tipo de meditaciones. Yo me crucé con el contenido de Joe Dispencer ya hace un buen tiempo igual y me encanta igual cómo él habla específicamente que las personas quieren y pasan por este proceso cuando hay un cierto tipo de dolor y trauma. Él habla mucho de eso y cómo pueden usar esa oportunidad para poder reconstruirse como tú dices a un nivel biológico, energético, químico y demás. ¿Podrías platicarnos un poco cómo son este tipo de meditaciones? Porque igual sé que gran parte de eso involucra tipos de manifestaciones las que él aplica como igual diferentes tipos de terapias que ahorita no me acuerdo el nombre. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de esto? Mira, Joe Dispencer tiene muchos tipos de meditaciones. Es un hombre virtuoso, genio, desde mi punto de vista es el hombre más evolucionado que vive sobre la faz de la tierra. Pero hablar de un tipo de meditación del doctor Joe Dispencer no se puede. Él busca una mezcla de meditaciones. Algunas de sus walking meditations o meditaciones activas caminando tienen el propósito de elevar la frecuencia psicoemocional, apagar la amigna de la cerebral y empezar a producir otro tipo de hormonas dentro del cuerpo para que haya un cambio bioquímico. Y en otras meditaciones, en la gran mayoría de sus meditaciones, utiliza un ejercicio de respiración más ciertos movimientos que hay que aprender a realizar en la zona del suelo pélvico o el perineo junto con la respiración para ascender la energía de los centros o chakras inferiores hasta la glándula pineal y transmutar las emociones guardadas en el cuerpo. Tiene otras meditaciones para balancear centros de energía, otras meditaciones para balancear la energía entre el corazón y el cerebro o mente-corazón que son de coherencia cardíaca. Tiene una gran cantidad de meditaciones. Yo inicialmente los llevo a los hombres que están muy lastimados y muy débiles emocionalmente con algunas meditaciones que yo hice personalmente en un estudio de grabación que son muy muy parecidas a las del Dr. Joe Dispenza pero los llevo un poco más de la mano porque conozco el tema de la despolarización más que el Dr. Joe Dispenza. No conozco tanto de meditación pero cuando empecé a comprender la meditación que llevo años meditando conozco personalmente al Dr. Joe Dispenza he atendido dos Long Week Retreats de una semana en un año me voy en un mes y medio a hacer otro Long Week Retreat con el Dr. Joe Dispenza y a eso me dedico a dar talleres y retiros de meditación entonces no hay una meditación como tal que genere todos los cambios hay muchos tipos de meditaciones que deben de complementarse. Sí tiene totalmente sentido o sea que no hay una bala plateada en ese sentido de una sola meditación sino muchas cosas ¿ustedes ven esto como quizás la nutrición como un factor importante desde un lado hormonal para ayudar a este proceso? Por supuesto que sí yo lo que llevo o sea básicamente al hombre lo llevo con algunos puntos claves nutrición es importantísimo y suplementación yo a las personas que entran a los talleres les receto o les sugiero que consuman maca la maca es una raíz sudamericana que eleva la espermatogénesis para que la cuenta espermática se eleve mucho más rápido y los periodos de retención seminal sean más potentes en menos tiempo dos cancelación total al 100% de la pornografía total ¿por qué? porque depletas tu energía vital inundas los receptores cerebrales de dopamina se pierde el drive a propósito de vida por estar buscando placer de corto plazo se pierde el drive a metas a logros etcétera o sea un hombre adicto a la pornografía prefiere quedarse a ver pornografía que ir al gimnasio porque es más platentero pasar por un proceso de masturbación que hacer una hora de ejercicio pero cuando el hombre cancela la pornografía y la masturbación su realineación a propósito se eleva rapidísimo entonces los llevo con procesos de meditación de nutrición toma de conciencia a través de lecturas literaturas trato de hacer algo en conjunto también recomiendo cold showers o baños de agua fría pues para que vayan creciendo un poco en fortaleza emocional digamos que hago algo bastante holístico sinérgico para que puedan salir lo más rápido posible Marcelo claro tiene mucho sentido ¿no? desde el lado suplementación que acabas de mencionar yo de hecho si consumo mucho mucho de eso puedo ratificar de que tiene un impacto grande y te ayuda a poder balancearte de una manera mucho más rápida este yendo específicamente o sea por lo menos te hablo un poco quizás de mi experiencia y quizás la audiencia puede resonar con esto gran parte o sea hubieron dos dos factores grandes en mi vida que hicieron que baje muy mucho mi autoestima obviamente unos fueron fracados de emprendimientos y dos uno específicamente de salir de una relación obviamente lastimado con todo lo que acabamos de mencionar este hablando específicamente de esto ¿qué podría hacer una persona quizás siendo hacia el lado de emprendimiento porque nuestros países son muchos emprendedores fue un rol grande el éxito o sea por lo menos el error que veo es de que ponen su ego en el emprendimiento no en el sentido de que agarran y si su emprendimiento está yendo bien o sea obviamente su autoestima sube o sea pueden relacionar en realidad su identidad con el emprendimiento como tal y si está fracasando está yendo mal igual por ende ellos ahora obviamente en el hombre específicamente en mi caso veía esa mi necesidad de proveer no y obviamente cuando el emprendimiento está yendo mal sentía que no iba a poder proveer no solamente a mi familia sino en cuestión de mi relación y hubo un impacto grande en ese sentido en mi vida no y en mi autoestima como puede ser una persona en esta situación quedas con cosas más tácticas separar esta identidad que ellos están poniendo hacia el emprendimiento para que no afecte todo ese trabajo que estamos hablando de tener su autoestima alto su energía alta y separar ese lado profesional o crees que van conjunto como lo ves no van separados o sea la palabra autoestima es una palabra que la gente no comprende pero es el grado de estimación que tienes tú hacia ti no es el grado de éxito que tienes ni de followers ni de likes ni de negocios prósperos no tiene que ver con nada que esté fuera de ti absolutamente con nada que esté fuera de ti entonces hola creadores una pequeña pausa no suelo correr ningún tipo de publicidad en el canal para poder brindarte la mejor experiencia sin embargo la única forma que esto crece es a través de referencias así que lo único que te pido es que puedas tomarte de 5 a 10 segundos para compartirlo de la misma manera que tú lo encontraste ya sea publicando redes compartiendo una historia o enviárselo a alguien a quien le sirva esto significaría el mundo para mí que puedas hacerlo y que podamos seguir impactando vidas así que de vuelta al episodio lo primero que debe de comprender un hombre es el fracaso al emprendimiento o el no llegar al resultado que se está pretendiendo al que se está pretendiendo llegar no es un error no es un fracaso es un aprendizaje es una experiencia de vida pretender que una persona va a emprender algo y va a triunfar es absurdo el otro día estaba escuchando a Elon Musk que le preguntaban pues cuántas veces fracasó para poder sacar las naves espaciales con las que ya están visitando con pasajeros el espacio dice que no tiene ni siquiera un conteo un conteo pero es evidente que la prueba y error es parte del proceso de aprendizaje del hombre eso les pasa mucho en las dinámicas sociales Alejandro como me digo a la del gimnasio para poderte ligar a la del gimnasio tienes que pasar por 100 200 o 300 rechazos y malas citas para entender qué es lo que sí debes de hacer pero el hombre la quiere fácil si yo le dijera a un a Messi oye Messi cómo le hago para jugar como tú dame un tip vas a decir no Alejandro eso no existe claro tienes que practicar todos los días días semanas meses años y después de algunos años vas a ir comprendiendo qué es lo que debes de hacer los hombres en dinámicas sociales tienen que pasar por ese mismo proceso no hay un video que te haga hábil socialmente no hay un libro que te haga hábil socialmente ni va a haber jamás sobre la faz de la tierra hay libros extraordinarios que te dicen qué acciones debes de ejecutar para empezar a llegar a los resultados que pretendes obtener a través de práctica y prueba y error ajuste y calibraje eso sí hay totalmente sí concuerdo contigo en ese lado la repetición eso es lo que va a subir esa confianza ya sea aplicando en el lado de emprendimiento o en el lado mismo de seducción de poder salir con la mujer que un hombre en este caso desea no ahí bueno girando un poquito la página hablando un poco en el lado de relaciones tú aconsejas si una persona es una relación que se puede y obviamente con autoestima bajo quizás energía masculina baja quizás entrando esta polaridad que tú mencionas tú crees que una persona puede balancearse estando una relación o tiene que darse un espacio para poder encontrar este balance y reencontrarse nuevamente generalmente si el proceso de despolarización es muy profundo va a ser virtualmente imposible que pueda reconstruirse dentro de la relación porque la mujer no lo va a dejar de poner a prueba y cuando un hombre está totalmente lastimado pruebas de congruencia son mecanismos involuntarios más bien inconscientes de la mujer para desestabilizar el hombre con el propósito de fortalecerlo no de desestabilizarlo ejemplo oye Marcelo ya no vayas con tus amigos a jugar fútbol es una prueba de congruencia hacen muchas pruebas de congruencia y lo hacen de modo inconsciente ejemplo la mujer te puede pedir de modo directo que hagas algo no para que lo hagas sino para ver si tienes la debilidad de hacerlo esto le ha pasado a una gran cantidad de hombres cuando llegan a una discoteca a un boliche o un bar y pasa una mujer medianamente atractiva y te dice me puedes regalar un trago me puedes regalar un drink me puedes invitar una cerveza me puedes invitar una cuba lo que está buscando la mujer es que no te regales no que le regales una cuba pero el hombre no lo entiende dentro de una relación la mujer te puede decir de manera directa que dejes de hacer algo ya no quiero que vayas al gimnasio ya no quiero que andes en moto ya no quiero que te lleves con tus amigos ya no quiero que vayamos a casa de tus papás ya no quiero que juegues fútbol etcétera 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 también la mujer te puede pedir que dejes de hacer algo no para que dejes de hacerlo sino para ver si tienes la debilidad de hacerlo o sea te puede pedir que hagas algo o que dejes de hacer algo cuando el hombre no entiende cómo opera la energía femenina que es fenoménica que es caótica que está conectada al drama el hombre va cayendo en territorio emocional va cediendo a todas las pruebas de congruencia buscando complacer a la otra persona y buscar aprobación y validación y el hombre acaba despolarizado totalmente y con un terrible miedo a la pérdida porque creen que la única opción que les queda en el planeta tierra es la opción deficiente que tienen actualmente en su relación Rolo Tomás y esto lo explica de una manera maravillosa en su libro The Rational Male él le llama Guanairis que significaría o se traduciría como monoitis entonces cuando un hombre está despolarizado dentro de una relación sería como un hombre perdiendo una pelea de box y decir ¿crees que se puede recuperar dentro del ring? la respuesta es no claro tengo un par de preguntas entonces ¿tú crees que en este ejemplo que estás dando es normalmente un subconsciente que la mujer normalmente hace esto para asegurarse o sea poner esta prueba de una manera subconsciente lo hace de una manera consciente simplemente para ver o sea como un tipo de manipulación ¿cómo lo ves tú? ¿en qué línea va? no, no es manipulación las mujeres tienen un mecanismo evolutivo de filtrado de hombres débiles versus hombres estables emocionalmente o de hombres betas versus hombres alfas que nunca la van a ejecutar de modo directo imagínate Marcelo que la mujer llegara y me preguntara Alejandro ¿eres seguro o inseguro? o sea y que yo le diga no, no, no conmigo ni salgas ni me vamos a ir a ningún lado a estar a solas porque yo soy inseguro ningún hombre va a hacer eso ¿no? oye ¿serías buen proveedor o no? no, yo sería malísimo proveedor ni te me acerques obviamente no pueden tener un método de filtrado directo la mujer lo que busca en el fondo es hombres seguros direccionados a propósito ¿y cómo los va a encontrar? buscando desestabilizarlos emocionalmente es súper común las pruebas de congruencia o sea por ejemplo va manejando un hombre y va de copiloto su novia o su pareja y de repente te distraes y te pasas un tope o caes en un bache lo más probable es que la mujer de modo inconsciente es ay no sé cómo te dejo manejar a la próxima manejo yo si un hombre está en territorio emocional y dice no, disculpa mi amor me equivoqué no quise que brincara el coche todo el mundo comete un error pero bueno a la próxima manejas tú ese hombre está entregando la mitad de su virilidad en ese momento cuál es la mejor manera que yo le puedo sugerir a un hombre que se mantenga estable emocionalmente razonando y que ni siquiera se lo tome tan en serio si a mí mi pareja me dice oye Alejandro eres muy malo manejando te pasaste el tope a la próxima manejo yo yo le diría oye pero esa propuesta es buenísima me lo hubieras dicho desde hace rato así me traigo la almohada y me voy recostado en el asiento de atrás eso sí pones una buena playlist mientras no te lo tomes en serio mientras no te mueva emocionalmente mientras no te pongas con miedo sí mi amor me equivoqué perdóname estas pruebas se van fortaleciendo las mujeres las hacen de modo inconsciente todos los días toda la vida de principio a fin pero el propósito es fortalecer al hombre no destruirlo ahora cuando un hombre está despolarizado están totalmente en territorio emocional no sabes los casos que me tocan Marcelo y a mí me conmueven mucho porque yo estuve ahí claro este podrías comentar un poco acerca de de tu experiencia porque creo que igual eso ayuda mucho a las personas a resonar en un sentido de que hay un antes y después con esas cosas porque yo igual claramente tal como lo dije veo un antes y después veo obviamente ahora sumamente clara cuando pasa pues la despolarización que mencionas quisiera que nos practiques un poco quizás de tu caso particular cómo era era más o menos igual en un tema de relación cómo se dio sí fue bueno digamos que pasé por varios procesos de despolarización a lo largo de mi vida pero el último que fue el más radical fue con una mujer que conocí en un gimnasio muy atractiva físicamente mucho más joven que yo y todo inició demasiado rápido yo venía yo brinqué por error de una relación a una nueva relación evidentemente terminé la relación anterior no tuve nada que ver con la persona nueva hasta no haber terminado mi relación pero me moví de relación demasiado rápido sin conocer a esta mujer empezamos a vivir juntos muy rápido y ella tiene un trastorno hoy lo sé después de leer y de investigar que se llama personalidad limítrofe o borderline disorder son mujeres muy sensuales muy atractivas muy femeninas pero como lo dice el término tienen conductas limítrofes o sea se van de un polo al otro de manera brutal entonces era una mujer muy reactiva muy agresiva y yo fui perdiendo parte de mi personalidad de mi estabilidad emocional en un proceso ciego es decir no es algo que ocurre de un día para otro sino que te vas despolarizando paulatinamente hasta que llegó un momento donde me encontraba totalmente devastado en términos emocionales muy dependiente emocionalmente de ella de este tipo de hombres de la necesito que no se vaya etcétera 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 y cuando ella terminó la relación fue donde dije tengo que descubrir el fondo verdaderamente el fondo de lo que me pasó yo ya conocía un poco o bastante en términos porque me encanta la lectura conocía bastante en términos conceptuales sobre seducción pero lo que hace a un experto en seducción no son los conceptos sino la práctica entonces digamos que yo tenía mucha teoría sobre seducción pero muy poca teoría sobre masculinidad pruebas de congruencia propósito de vida estabilidad emocional autoestima autoconcepto etcétera 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 pero más o menos esa es la pequeña historia o el resumen y en esa relación fui permitiendo faltas de respeto cada vez más continuas más graves hasta que acabé totalmente despolarizado devastado perdido de mi propósito con problemas financieros económicos emocionales y de todo tipo wow vamos bien gracias por compartir eso sí sin duda resuena bastante conmigo que no me creas tu historia en ese sentido girando un poco quizás la página en esto hay mucha polaridad y debate acerca sobre la fidelidad del hombre específicamente cuando se habla sobre ese tema de la energía masculina ¿qué opinas tú sobre eso? porque normalmente lo que hablan es que el hombre necesita tener más mujeres y demás ¿qué opinas tú específicamente sobre ese tema? ¿el hombre necesita tener más mujeres? no yo creo que un hombre cuando se va autocompletando y está profundamente alineado a propósito y conoce el verdadero poder de su energía sexual transmutada hacia propósito lo que menos estás pensando es en mujeres no porque te dejen degustar sino porque elevas la vara de tus expectativas pudiera ser un tema de adicción también o sea hay hombres que son adictos al sexo o a la energía femenina pero creo que un hombre construido y polarizado no tiene por qué estar atrás de mujeres y desperdiciando su energía en mujeres más bien debe de elegir con inteligencia una mujer alineada su propósito para formar un buen equipo aquí en este tema ese es mi punto de vista personal porque cada ser humano y hombre sobre la faz de la tierra hace con su vida sexual lo que se le antoje ahora no conozco hombres profundamente direccionados no conozco a ninguno sobre la faz de la tierra que desperdicie su energía en este sentido uno de ellos Elon Musk Elon Musk está a favor de la retención seminal y como ellos bueno si nos vamos a la historia los más grandes exponentes de la humanidad en términos de crear son hombres que han respetado y reconocido el verdadero poder de la energía sexual que tiene el hombre y desperdiciarla o depletarla es tirar tu energía con la que puedes construir o edificar grandes cosas en la vida por placer de corto plazo no totalmente totalmente de acuerdo lo que más me iba quizás no un tema de de seguir viendo quizás a las mujeres como un número o sea el tipo de hombres que solamente buscan constantemente estar acosándose con mujeres pero si no el tipo de hombres que si si bien tienen o sea tienen un estándar alto ven muy bien quizás obviamente con quien van a estar pero en un sentido que si es que tú crees que se puede mantener una lealtad al 100% desde un lado de hombre por la mujer no no necesariamente un tema de que se va por la chica más menor este y siempre tratando de acostarse porque lógicamente hay hombres de ese estilo pero entiendo siempre lo que te ibas pero en un sentido de que eso es lo que más se debate en el sentido de que no creen de que un hombre hablando de un macho alfa y demás que sabe realmente su potencial y demás si por un motivo está en una relación o casado y cruza otra mujer otra mujer que llega a conectar una mujer increíble igual desde todo toda perspectiva pero obviamente el hombre casado tú crees que en la situación este que es más el instinto del hombre o sea crees de que es fácil mantener esa lealtad o no lo ves así yo creo que está totalmente relacionado totalmente relacionado a valores que son personales versus instinto porque no existe un solo hombre sobre la faz de la tierra que esté diseñado para la monogamia en términos biológicos los hombres no somos monogámicos la mujer tampoco las mujeres si es monogámica ahí ya la mujer es monogámica pero hipergámica ¿qué significa eso? el hombre es poligámico pero hipogámico ahí te va el hombre y esto es diseño divino también ¿a qué me refiero con diseño divino? así nos hicieron un hombre puede eyacular 365 días del año y embarazar o fecundar a 365 mujeres no existe una sola mujer que pueda ser fecundada 365 veces en un año de hecho solamente pueden ser fecundada una vez por lo tanto la estrategia reproductiva del hombre y de la mujer es distinta la mujer busca al hombre de más alto valor al que pueda acceder ¿por qué? porque está poniendo en riesgo nueve meses de embarazo un año de lactancia más todo el tiempo que necesita estar nutriendo procurando y cuidando a su progenitor ahora el hombre por el contrario entre más alfa es y más encima de la tabla oposición jerárquica en términos de su valor en el mercado intersexual y de parejas va a ser un hombre con muchas 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 pero muchas más opciones que la gran mayoría de hombres en ese sentido también por diseño divino los hombres podemos mantener relaciones con una vida sexual activa sin involucrar emociones la mujer no la mujer necesita tener conexión para poder tener o intimar con un hombre en ese sentido que va a ser que un hombre sea leal que sus valores morales estén por encima de sus instintos sexuales sí y en lo más duro definitivamente sí y era exactamente a lo que a lo que me iba bueno de ahí quisiera un poco que bueno hablando específicamente del tema de la seducción que empezamos la entrevista hablando que era un tema que me encantaba y lo vi desde un tema igual teórico cómo cómo a ver cómo el hombre puede darse cuenta de que la mujer o sea en una etapa de seducción no qué es lo que la mujer está 100% buscando hablábamos un poco acerca de las energías que hay mujeres que son 100% femeninas o neutrales y demás que tienen su lado masculino igual cómo puede un hombre evaluar durante esta etapa y también específicamente la etapa de seducción que crees que es lo primorial para que un hombre pueda en un caso se podría decir posicionar y saber qué terreno está pisando en ese sentido o sea te refieres cómo detectar la calidad o el valor real de la persona con la que está saliendo o sea cómo en la etapa correcta sí sí claro o sea detectar el punto número uno que yo le digo a los hombres que no se lo pueden brincar es qué tipo de relación tiene la mujer con el padre independientemente de que esté finado o haya fallecido si tú le preguntas a una mujer oye cómo te llevas con tu papá y te dice por favor no me hables de ese imbécil salte corriendo en ese momento sí o sí una persona una mujer con daddy issues está comprobado por el más prestigiado estamento de psicología del mundo que es una mujer que va a terminar proyectando todas las eficiencias conductuales del padre con la pareja entonces el punto número uno que yo le sugiero a los hombres es elige a una mujer que ame y admire a su padre o la energía que tuvo la recepción y la visión que tuvo con el padre si es una mujer que te habla del padre lo admiro lo amo fue increíble cariñoso o sea es una mujer esa es una gran bandera verde gran bandera verde punto número uno otra manera fácil de detectar con qué tipo de ser humano estás puedes conocer mucho más a una persona por lo que dice de los demás que por lo que habla de sí misma una persona que se la pasa criticando molestando chismeando a los demás o al entorno es una persona que no se encuentra a gusto consigo misma entonces creo que una manera muy fácil y la única que funciona volvemos al mismo tema Marcelo es el hombre va a elegir de manera correcta de modo consciente o inconsciente cuando tenga amor propio porque esta postura de las banderas rojas no funciona nunca cuando el hombre tiene hambre afectiva tú imagínate un hombre que no ha podido intimar con una mujer en un año y hay casos de hombres de 35 años que se les llama incels que son involuntary celibates que no han tenido un acto sexual consumado en toda su historia de vida sino ha sido pagando los que han tenido el dinero para pagar pero los que no siguen vírgenes hoy hay más hombres vírgenes que mujeres vírgenes entonces si un hombre que no ha podido tener intimidad con una mujer conoce una mujer borderline y le dice yo odio a mi padre pero vámonos mañana al motel se va a ir mañana al motel eso te lo firmo entonces poner banderas rojas es como decirle a un mendigo de la calle que lleva una semana sin comer que no se vaya a comer las pizzas que dejaron afuera del dominos pizza porque ya no están frescas lo va a hacer entonces las banderas rojas también se vuelven un concepto en un hombre que no tiene amor propio porque ponen las necesidades emocionales de los demás por encima de las personales lo he visto cientos de veces si tiene 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 mucho sentido y totalmente de acuerdo con eso ahí es algo que el tema de la edad y issues es algo que lo que lo mencionan un montón este por ahí hay unos un par de preguntas más y ya pasamos a la a la parte la parte final hace unos minutos estábamos hablando un poco acerca de obviamente el tema masculinidad o sea de un macho alfa macho beta y demás ¿cuáles son estas características quizás de un beta a un alfa que otro tipo de machos dirías igual que hay porque sé que si no estoy mal hay el tipo sigma igual y tú crees que es posible tener una transición de un beta a un alfa ¿qué opinas por supuesto no existen hombres alfas de nacimiento no hay un solo hombre alfa en el planeta en el argote de la selección se habla de hombres naturales un natural es un alfa construido de manera natural por haber nacido en un entorno alfa pero si ese mismo bebé tú le hubieras puesto de papá a don Ramón y de mamá a una alcohólica pues no hubiera sido un hombre alfa no nació alfa se construyó en un entorno donde había principios valores una figura de autoridad masculina sana y fue clonando el comportamiento de manera natural porque absorbió los principios conductuales funcionales de un hombre alfa pero no hay un hombre que nació alfa y boom lo metes en un entorno de hombres inseguros en un matriarcado donde la mujer es la que domina la que controla y él sigue siendo alfa eso no existe totalmente hay un proceso de transformación normalmente se habla mucho acerca del dolor y el trauma que eso es lo que de verdad forma a un hombre especialmente un hombre alfa tú que crees sobre eso yo creo que un hombre puede crecer o sea hay una frase que dice que el dolor es la piedra es la piedra angular del desarrollo del espíritu o de la fortaleza del espíritu yo creo que un hombre puede crecer a través del dolor o a través de la inteligencia no necesitas estar golpeado o lastimado por la vida para darte cuenta que necesitas crecer o evolucionar lo que sí es un hecho es que si no creces y evolucionas la vida te va a seguir demostrando cuáles son los resultados o las consecuencias de ser débil hasta que tomes la decisión de volverte fuerte totalmente y acá llegando ya a la última a la última parte ¿ves alguna correlación específicamente en el éxito de un emprendimiento una vez que dominas y canalizas ese tipo de energía? por supuesto por supuesto yo te voy a hablar de un tema personal yo generé más abundancia financiera en un año que en toda mi vida una vez que tenías todo esto canalizado energía y encontrar tu energía y demás masculina buenísimo sí y tiene mucha correlación justamente esto era lo que igual mencionaba al principio de la entrevista creo que de mi lado he podido generar más abundancia en el momento que he podido tocar este lado espiritual tocar este lado de autoestima y autoconocimiento mucho más rápido porque ya te conoces y tu capacidad de crear es mucho más rápido especialmente que puedes hacer tap en tus habilidades como hombre y ya conociéndote entonces definitivamente es algo que juega un rol importante ahora pasamos a la última etapa que son preguntas rápidas y bueno las respuestas como tú quieras ¿te parece? adelante lo primero es cómo cuidas tú tu salud mental Alejandro ¿cómo cuido mi salud mental? yo arranco todos los días de mi vida meditando por lo menos entre una hora y tres horas dependiendo de mi estado anímico y la etapa o el proceso de vida en el que esté viviendo ahora la meditación no es algo que transforme la vida per se sino que transforma la mentalidad y la emocionalidad para poder ejecutar las conductas desde un nuevo estado del ser es decir gran parte de las creencias limitantes que tenemos los seres humanos si no es que todas son falsas el problema es que el 95% de las conductas que ejecuta un ser humano están promovidas por la mente inconsciente y no por la mente consciente y te voy a poner un ejemplo bien simple ¿cuántas personas obesas hay en México? no tengo el dato pero son decenas de millones somos un país de entre 125 y 130 millones de personas y estamos como número uno de obesidad infantil y dos o tres de obesidad en adultos a nivel mundial ahora ¿qué porcentaje de los adultos sabe que está comiendo de manera incorrecta el 100% el 100% sabe que está tomando refrescos azúcares carbohidratos este de manera desmedida el problema no es no saber qué es lo que debes de hacer pero esa persona que está con un problema de obesidad que sabe que tiene que comer bien y hacer ejercicio no come bien y no hace ejercicio porque su accionar está promovido por el inconsciente ahora esto no nada más ocurre con las personas que tienen problemas de sobrepeso también con la que tiene problemas de falta de peso problemas económicos problemas de relaciones interpersonales problemas en el trabajo problemas para poner límites lo saben el problema no es falta de conocimiento conceptual el problema es que el ser humano se mueve a través de creencias anclajes emocionales y conductas eso es el estado del ser o la personalidad de un ser humano pensamientos emociones y acciones la meditación mueve creencias profundas mueve anclajes emocionales y por lo tanto mueve conductas entonces a través de meditar un hombre que decía no me voy a aventar en ese proyecto porque igual y quiebro va a tener una mentalidad de decir a pesar de no obtener el resultado voy a aprender y lo voy a ejecutar y entonces se va transformando en una nueva persona entonces ¿cómo cuido mi salud mental? meditando dos no veo noticias es algo muy personal no me llaman la atención sé que están movidas hacia formas negativas me pasó una vez por ejemplo hace muchos años que me fui de vacaciones a conocer Colombia a la feria de Cali me fui un 25 26 de diciembre la feria de Cali es del 24 23 de diciembre al 7 de enero o 9 de enero por ahí y yo había escuchado de que no Colombia te van a matar y la guerrilla y los bombarderos y cuando llegué evidentemente era un país que tenía en ciertas zonas algunos conflictos bélicos pero es un país como todos donde puedes ir a la discoteca al restaurante a cenar caminar en la calle conocer personas entonces no veo noticias trato trato de revisar qué meto por mi mente así de simple qué leo con quién comparto quién quién es mi círculo social cómo me expreso lo vigilo mucho difícilmente me vas a ver emitir juicios de valor sobre personas puedo hacer comentarios de la postura en la que está la persona pero sin un juicio de valor entonces la manera de alimentar la mente o nutrir la mente es igual que el cuerpo el cuerpo se nutre por lo que ingieres la mente también entonces música constructiva meditación charlas agradables tratar de desarrollarme personas que me aporten valor tratar de aprender de mis semejantes básicamente así lo hago buenísimo sí muy buena rutina y de hecho concuerdo contigo en ese tema de la meditación solo hay casualidad no tal como comentabas al principio no haces un tipo de meditación específica o en la mañana haces una específica ya sea trascendental este algún tipo de meditación guiada hago tres tipos de meditaciones alternadas meditaciones para sintonizar mi energía a la posibilidad que busco en el campo cuántico uso las del doctor Joe Dispenza que son meditaciones avanzadas llevan un proceso de coherencia mente corazón después llevan un proceso de elevación de la energía kundalini después llevan un proceso que se llama concentración divergente y después llevan un proceso de alineación de la energía con la posibilidad del campo cuántico esa meditación la alterno con algún walking meditation o meditación caminando del doctor Joe Dispenza tiene varias pero un día sintonizo mi energía a la posibilidad el otro día hago un walking meditation o una meditación activa o meditación caminando y después hago una meditación para balancear los centros de energía los chakras y vuelvo a repetir el ciclo ahora tengo muchas meditaciones más de 120 meditaciones originales del doctor Dispenza es mi pasión meditar y a eso me dedico totalmente buenísimo gracias por compartirlo y para lo que te ha escuchado definitivamente invito porque hay un montón de contenido sobre esto y también sé que Joe Dispenza tiene contenido muy bueno para los que saben consumir contenido en inglés y en los con la siguiente pregunta es ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? ¿por qué? ¿cómo? ahorita en habilidades estoy practicando piano que me apasiona estoy practicando ritmos latinos o sea en cuanto a hobbies sigo totalmente enfocado en mejorar mis técnicas meditativas estoy practicando todos los días estoy inscrito al grupo de meditadores avanzados del doctor Joe Dispenza al grupo de healers del doctor Joe Dispenza estoy muy metido con el tema de la meditación es lo que más me apasiona lo que más me mueve lo que más me nutre y tratando de ser humilde de acuerdo a mi estado actual de ignorancia porque soy un hombre en desarrollo y en proceso creo que si tengo cierta habilidad en algo es habilidad para meditar buenísimo es en lo que me considero que tengo más capacidad que en cualquier otra área de mi vida sí definitivamente es difícil entrar en ese estado de meditación pero lógicamente como todo en la vida requiere repeticiones para ir mejorando y aparte la guía correcta para ese proceso porque más allá de porque normalmente las personas piensan que solamente es un tema de callarse y no pensar en nada pero más allá es un tema de lidiar con tu presencia con tu soledad con tus pensamientos y es un proceso como tal las diferentes tipos de meditaciones entonces eso vámonos con la siguiente pregunta ¿cuál fue tu mejor inversión en cuestión de tiempo o energía? los retiros del doctor Joe Dispenza ¿retiros de cuántos días? siete días son 52 horas de meditación en una semana wow wow increíble este lleguenos con la siguiente es ¿hay algún libro que recomiendas que cambió tu vida? te voy a recomendar tres porque me considero una persona que elige buenos libros pero mi libro favorito el día de hoy es un libro que no muchas personas lo van a entender entonces si me dices ¿qué ruta de libros les daría en términos de masculinidad? basta ya de ser un tipo lindo del doctor Robert Glover sería el primer libro no porque sea el mejor sino porque es el más didáctico y en el que va a ser muy fácil que se identifiquen para poder tomar conciencia del grado de debilidad emocional que están teniendo segundo libro el camino del hombre superior de David Deida que es un libro ya mucho más profundo y espiritual donde se habla de energías masculinas femeninas rol masculino rol femenino es un libro maravilloso fácil de digerir y ya después de leer esos libros les diría no dejen de leer mi libro favorito el que más me transformó sobrenatural del doctor Joe Dispenza gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias es el subtítulo pero se llama en inglés es becoming supernatural pero en español lo pusieron nada más sobre supernatural o sobrenatural buenísimo lo vamos a poner en los enlaces del episodio no tuve la chance de leer ninguno de ellos pero definitivamente los pongo ahí en mi lista igual este llévanos con ya la penúltima que emprendedor o experto admiras en la TAM puede ser un experto específicamente de este tema igual pero que sea de la TAM como que de la TAM de latinoamérica hispano en la hispano la persona que más admiro en habla hispana en este tema no hay personas en habla hispana que yo admire algún tema particular y es verdad no personas de varias partes sí o sea es algo que por eso igual inicié la conversación así no hay mucho contenido de esto en español no es en inglés si hay obviamente está volviendo más popular cada vez pero en español no lo hay y era justamente así como arranqué la misma entrevista entonces algún tema vertical quizás me gusta mucho cómo está creciendo y evolucionando Mario Luna es un hombre inteligente es un hombre que yo que leí su primer libro que se llamó Apocalypse se llamó bueno es un libro que escribió Sex Code Sex Code fue el primer libro de Mario Luna a sus últimos libros ha tenido una evolución maravillosa ahora qué le falta para que yo verdaderamente lo admirara desarrollar el espíritu es un hombre muy conceptual muy metodológico pero le falta la parte del desarrollo espiritual y no es un acto de soberbia o sea yo me me empecé empecé a buscar contenido en habla hispana pero cuando empecé a ver lo que había en inglés y no hablo nada más de Norteamérica estoy hablando de Australia o de Inglaterra por ejemplo Dan Bacon que es inglés o James Marshall que es australiano tienen totalmente otra evolución entonces pues más allá de las barreras culturales creo que si el día de hoy no existen los elementos en español pues recomendar la literatura que existe en inglés o los mentores que hay en inglés en su momento va a haber un boom en América Latina en este tema y va a haber grandes exponentes en este tema si no definitivamente es algo que concuerdo contigo es importante integrar todas estas áreas incluyendo el lado espiritual que muchos lo dejan de un lado pero va todo de la mano ahora nos vamos con la última pregunta que es si tuvieras que dejar tres últimos mensajes quizás lecciones este para que la día se quede ¿cuáles serían? yo le diría a los hombres que si algo está faltando es ejecutar accionar hacer me topo con hombres que me dicen Alejandro ya vi tus videos en YouTube cinco veces ocho veces diez veces ya leí a Mario Luna ya leí a Dan Bacon ya leí a James Marshall ya tomé un taller con tal persona y no avanzo el hombre no está avanzando porque está tratando de desarrollarse conceptualmente y el hombre se desarrolla a través de las acciones es decir si yo quiero aprender a bailar salsa porque no sé bailar salsa voy a aprender cien veces más o quinientas veces más yéndome a una discoteca de salsa todos los fines de semana que viendo tutoriales de YouTube todos los días sí concuerdo con eso son las repeticiones ¿no? en todo ejecutarlo hacerlo no saberlo nadie puede aprender a nadar con un libro nadie puede aprender a manejar con un libro nadie puede aprender a jugar tenis con un libro nadie puede aprender nada con un libro hay libros extraordinarios en cada tema que te van a dar las herramientas de ejecución de acciones para que los resultados se eleven pero si pretendemos que el concepto o la teoría me va a dar la acción estamos en un error y hoy el hombre no se atreve a hablarle a la mujer porque lo van a rechazar pero la única manera de que no te rechacen es pasándonos cincuenta cien o doscientos rechazos sí y eso concuerdo antes de que toquen los otros dos a mí me gusta llamar esto o sea el tema de que queremos sentir que estamos progresando a través de aprender pero no o sea aprender leyendo ¿no? no con el verdadero acción no con la verdadera acción y eso normalmente yo lo llamo porque mi mente lo llama así este masturbaciones mentales en el sentido que totalmente todo el rato queremos agarrar sentir que estamos aprendiendo solamente leyendo y creemos que sabemos pero sabemos haciendo haciendo es como realmente aprendemos ¿no? así que buenísimo este lo demás los otros dos consejos o lecciones bueno el primero es que accionen el segundo consejo es esto va para hombres y mujeres de todas las edades de cualquier parte del mundo mediten aprendan a meditar meditaciones guiadas pueden empezar con una meditación que van a encontrar gratis en youtube que se llama deja de ser tú después de hacerla unas dos o tres semanas pueden hacer alguna meditación que se llame bendición de los centros de energía y después sintonizando mi energía a el amor la abundancia las encuentran gratuitas en youtube si una persona empieza a meditar y lo vuelve parte de su vida esa persona se va a transformar en tiempo récord sería otra de mis sugerencias y a los hombres les recomendaría que se den cuenta que la herramienta más fuerte potente y poderosa del hombre es la razón que no tomen decisiones jamás en su vida en un estado emocional alterado porque va a ser una pésima decisión muchos de los hombres que te van a escuchar seguramente han terminado con su pareja más de dos tres cuatro cinco veces y les puedo asegurar que si han terminado dos tres cuatro cinco veces terminaron la relación en un estado emocionalmente alterado en un altercado en un pleito cuando sube la emoción baja la inteligencia y cuando baja la emoción y vuelve a subir la inteligencia se van a arrepentir el problema de arrepentirte una decisión mal tomada es que te estás dando un balazo en la autoestima bueno te estás auto lastimando porque uno de los dones más valiosos que puede tener un hombre es mantener la palabra dada entonces hombres olvídense de tomar decisiones en estados emocionalmente alterados que buen consejo igual para todas las personas escuchando principalmente hombres me ha pasado lo que exactamente acabas de decir lo he vivido en carne pura así que realmente gracias Alejandro por todo lo que nos has compartido donde las buenas personas saber más acerca de ti tengo un canal de youtube que se llama Alejandro Peterson que está creciendo muy rápido y estoy súper contento con los comentarios de los hombres tengo una cuenta en instagram que es alejandro peterson 9810 y una cuenta en tiktok que también es alejandro peterson 9810 y hombres que quieran un muy buen libro muy directo sobre masculinidad y cómo recuperarse por ruptura tengo un libro que se llama el privilegio de ser hombre escrito por mi Alejandro peterson y lo pueden encontrar en amazon kindle buenísimo vamos a dejar los enlaces ahí en las notas del episodio y nuevamente Alejandro te quedo sumamente agradecido por todo lo que has compartido espero tenerte de vuelta cada un par de meses para darnos más lecciones de aprendizajes la entrevista nos quedó algo corta para todo lo que queríamos ver aprender de ti así que un gran abrazo gracias gracias por ver este episodio si te gustó nuestro contenido y sacaste valor por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios como también suscribirte a este canal de youtube esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto y si estás buscando aprender emprender y también expandir tus conocimientos aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo número uno únete a nuestra comunidad de quiero emprender en facebook y número dos síguenos en facebook instagram y tiktok te dejo los links en la descripción nos vemos en el siguiente episodio